Vamos a hacer el primer estrellado del icosaedro. Partimos del cubo, ya que el icosaedro lo podemos inscribir según esta forma. Entonces, si hacemos el cubo, tendremos ya la vista en planta o alzado, por ejemplo. Bueno, pues ese es el cuadrado, que es proyección ortogonal del cubo, donde se va a inscribir el icosaedro. Aquí lo tenemos. Podemos prolongar las aristas, estas tres aristas, y obtenemos un poliedro. Y podemos también prolongar las caras, perdón, prolongamos las aristas y tenemos aquí, si nos fijamos, esta arista, esta arista y esta, nos provoca aquí una pirámide, que al montar pirámides iguales sobre las caras tenemos el pequeño dodecaedro estrellado. Ahora bien, si en vez de prolongar las aristas, prolongamos las caras, esta cara, esta y esta, las tres adyacentes a una cara, aquí sale una pirámide más pequeña. Bueno, pues la figura que vamos a hacer ahora está formada por esas pirámides pequeñas sobre las caras. Entonces dibujamos esto, hacemos el punto medio, vamos a marcar, por ejemplo, aquí. Por el punto medio hacemos una horizontal, esto había que hacerlo con espada y cartabón, coger el punto medio aquí. Y ahora cogemos el compás, después de coger el punto medio, pasamos esta medida aquí. Ahora hacemos aquí esta línea. Y ahora cogemos esta medida y la pasamos. Bueno, pues esta medida es en realidad la arista del icosaedro. Esta es la arista. Bueno, tenemos ya la arista. Podríamos coger la mitad de la arista y colocar esta mitad aquí. De esta manera tendríamos ya centrada la arista sobre esta línea horizontal. Y comprobamos si está bien hecha esa mitad. Tendríamos que venir aquí y colocarla aquí. Bueno, está un poco más grande, ya me parecía a mí. O sea que esta es la arista que colocamos, esta arista, desde aquí hasta aquí, que colocamos aquí centrada. También la colocamos aquí centrada. Hacemos lo mismo, punto medio, pero bien, con precisión. Entonces cogemos ahí ese punto, cogemos aquí este. Y lo mismo, volvemos a centrarla aquí. Con lo cual, si tenemos estos dos puntos que quedan a la misma altura y estos dos, cogemos aquí el centro. Y aquí el centro de esta arista. Y unimos. Y ya tenemos ahí el contorno hexagonal del icosaedro regular. Del que vamos a partir para hacer su estrellado. Bueno, hasta ahora tenemos, como vemos, aquí este contorno. Ahora, nos acercamos el contorno. Entonces está formado por estas líneas. Bueno, una vez ya que tenemos estos puntos, unimos este punto con este. Y por aquí una paralela. Pasará por este punto y lo mismo. Aquí hacemos lo mismo. O sea, a partir de aquí, esta línea y aquí una paralela. Un romboide. Y ya tenemos aquí estas seis caras y estas seis. Perdón, estas tres y tres, seis. Y estas dos, ocho. Bueno, pues esta es la vista que tenemos. Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya lo único que hay que hacer es prolongar las caras. Si nos fijamos, esta cara. Esta cara sigue esta inclinación. Entonces es esta. La prolongamos. Esta sigue esta inclinación. La prolongamos. Bueno, ya sabemos que la pirámide, tenemos esta vista, la pirámide va a tener una cara por aquí. Bueno. Bueno, hacemos lo mismo con otras caras. Prolongamos esta cara. Prolongamos esta cara. Entonces ya tenemos las simétricas de estas dos líneas respecto a este eje. Vale, tenemos ahora esta. Y ahora vamos a ver. Aquí tenemos la intersección de estas dos caras que provocarán aquí esta línea. Bueno, y por último, si nos fijamos, cualquier cara de estas va a ser tal que para obtener el vértice de la pirámide pequeña, que se monta, podemos unir este punto con el medio. Y así obtendremos ya esta línea. O sea que si cogemos, por ejemplo, aquí el punto medio, por ejemplo, de esta cara, punto medio de esta arista, aquí, unimos con este punto, ese punto medio, y tenemos aquí este punto de corte. Eso quiere decir que es el vértice de la pirámide. Entonces ya sabemos que la pirámide viene por aquí. Aquí tenemos su simétrico a igual distancia. Por lo tanto, tenemos aquí otra pirámide. Bueno, tenemos ya dos pirámides, y ahora aquí haremos lo mismo. Para saber dónde tenemos el vértice, pues podemos coger aquí el punto medio de esta arista, y unir con este punto, y vemos que corta aquí. No, perdón, era esta la línea. O sea, unir el punto medio con este, vemos que corta aquí. O sea que llega hasta aquí, y ahora lo unimos con este. Aquí sus simétricos, una horizontal, y ya tenemos esto. Con lo cual aquí bajamos este punto, y ya tenemos esto. Y lo mismo, su simétrico, horizontal, y ya tenemos esto. También podemos bajar por aquí una vertical. Y ya tenemos entonces los salientes de esa pirámide. Bueno, y todos los puntos los obtendríamos así. Por ejemplo, ahora cogemos el punto medio este, y lo traemos por aquí, y debe cortar necesariamente aquí, a esta línea, en este punto. O sea que sobre este triángulo trazo esta línea, y tengo este punto. Bueno, pues ya lo uno con este. Y lo mismo aquí con este. Y luego el simétrico de este respecto al centro, aquí a igual distancia, tengo este. Bueno, pues la figura ya estaría completa. Entonces, para que se entienda un poco mejor, le damos sombras. Entonces tenemos aquí esta cara, por ejemplo. Aquí vamos a sombrear también un poco esta cara. Entonces tenemos esta cara piramidal. Vamos a darle un poco más de sombra, por ejemplo, a esta, para diferenciarla de la otra. Entonces tenemos una pirámide, otra pirámide. Vamos a oscurecer esto aquí un poco. Pero más este. Bueno, pues ya tenemos estas dos pirámides. Podemos oscurecer este. Bueno, ahora cogemos una, la cara original. Por ejemplo, esta. Decimos, por ejemplo, esta que viene por aquí. Esta cara que viene por aquí, unimos este punto. Este punto con, si nos fijamos, este era la arista. Punto medio de esta arista es este. Unimos y viene por aquí. O sea que esa línea imaginaria nos corta aquí a esta línea. Por lo tanto, ya tenemos que esto viene por aquí. Aquí tenemos otra pirámide. Y el simétrico de este, respecto a este eje, es aquí arriba, este punto. Y el simétrico de este, este de aquí, se tendrá su simétrico respecto a este eje. Igual distancia, marco aquí esto. Con lo cual ya tengo aquí esta línea también. Y el simétrico de este, aquí abajo. Bueno, este será también simétrico de este. Y este simétrico de este, respecto a este eje. Bueno, con lo cual ya tendríamos toda la pirámide. Ahora, si marcamos esto un poco más. Vamos aquí este oscuro para esta cara. Este oscuro para esta cara. Simétrica esta, respecto a este eje. Entonces tenemos esta pirámide esta, tenemos esta otra pirámide esta. Aquí tenemos esta pirámide. Esto es del cubo, ya no existe. Es decir, aquí lo que queda es la arista de la pirámide. Pero no hay que olvidar que esta otra pirámide termina aquí. Su cara, vamos. Bueno, con lo cual tenemos esta pirámide saliente, esta otra, esta otra saliente. Ahora tenemos aquí la de arriba. Vamos a oscurozarla un poco para que se vea que ahí hay un parte del cuerpo. Bueno, pues este es el primer estrellado del icosedro. Luego tenemos el pequeño dodecaero estrellado. Y como decíamos, esto es la prolongación de las caras. En el otro caso tenemos la prolongación de las aristas. Entonces al prolongar las aristas me daba aquí una pirámide del pequeño dodecaero estrellado. Vamos a marcar aquí esta línea. Aquí podríamos diferenciar esto un poco. Un tono sutil. Y aquí igual. Y aquí lo mismo. Pero podemos darle aquí en el entrante más oscuridad. Y así diferenciamos ya. Bueno, pues aquí está la simétrica de esta ser esta pirámide. De la que se ve una sola cara. Bueno, entonces ya la simétrica también tenemos esta. Podemos darle un poco de oscuridad aquí para que se vea que esta es la cara. Y aquí también. Bueno, por último, aquí ya sabemos que esta línea no existe, era el cubo original. Pero sí que existe la separación entre esta cara y la superior. Bueno, con lo cual ya tenemos el poliedro completo. Y si esta es la planta del poliedro, que en realidad está formada a partir de esta vista, al prolongar las caras adyacentes a cada cara. Y así tenemos las pirámides. Pues si esta es la planta, el alzado, como vemos, es exactamente igual, pero girada 90 grados. O sea, de la planta al alzado es la misma figura. O sea, que si esta es la planta, el alzado sería así. Por eso ya no lo dibujamos, porque es idéntica, pero con otra orientación. Bueno, vamos a concluir ya. Poner aquí el oscuro para esta cara. Bueno, pues este es lo que se llama el primer estrellado del icosaedro. Y es el que más intuitivamente se obtiene rápidamente de la figura, ¿no? Aunque el otro, bueno, también al prolongar, por ejemplo, a partir de esta vista, también sería fácil a partir de las líneas prolongar y obtener el pequeño dodecaedro estrellado. Que es uno de los poliedros de Kepler, del conjunto Kepler-Poison. Bueno, pues esta pirámide, como vemos, la figura es simétrica respecto a este eje y también lo es respecto a este eje. Ya que a esta figura le pasa lo mismo, es simétrica respecto a este eje y respecto a este eje. Bueno, pues ese es el, como dijimos, primer estrellado del icosaedro. Una vez que tenemos el primer estrellado del icosaedro, vemos que las pirámides, pues tienen un vértice que podemos unir. Entonces unimos los vértices y vemos que van saliendo pentágonos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos cinco puntos, con lo cual ya podemos trazar un pentáono. Hacemos una regla. Tenemos aquí este pentáono. Si nos fijamos, son los vértices de cada una de esas pirámides que se apoyan en el icosaedro. Y de esta manera obtenemos el dodecaedro regular. Bueno, tenemos ahí el primer pentágono, ahora tendremos el simétrico respecto a esta recta, estos cinco puntos. Bueno, cogemos entonces la figura. Como vemos, partimos de esta figura para construir esta. Significamos que el triángulo este correspondía, por ejemplo, a este. Y ahora estamos cogiendo, una vez que hemos puesto las pirámides sobre las caras, y de esta manera vamos obteniendo su correlativo o dual, que es este, ¿no? Entonces vemos aquí los dos pentágonos, ahora aquí nos aparecen otros dos, y así todo lo demás, ¿no? Entonces cogemos este punto y este punto, y esto será la continuación, ya que esa proyección nos exige que esta sea una única línea. Ahora mismo esto si está bien dibujado, debe estar perfectamente alineado estos tres puntos. O sea, que este punto caerá un poco más hacia aquí. Lo mismo este, y lo mismo estos tres. Bueno, pues tenemos ya entonces el dodecaedro regular. Como vemos, es esta figura. Aquí tenemos los dos pentágonos, y luego estos otros dos. Y estas son, en una proyección ortogonal, líneas rectas, que corresponden a estas cuatro caras, ¿no? Bueno, hemos entonces construido a partir del icosaedro, el primer estrellado del icosaedro, y de él hemos quitado entonces ya el dodecaedro regular. Bueno, partiendo ahora del dodecaedro regular, podríamos construir pues varios poliedros. Podemos, por ejemplo, a partir de aquí hacer el estrellado, ¿no? Podemos partir, por ejemplo, del icosaedro, o bien del dodecaedro, ¿no? Si, por ejemplo, cogemos el vamos a coger el dodecaedro, tal cual lo tenemos aquí, pasa que ahora, para que se entienda, vamos a coger un papel vegetal y calcarlo por encima. Tenemos entonces este papel. Y tenemos el dodecaedro. Y vamos a utilizar otro color para que se vea más claro. O vamos a utilizar el negro. Bueno, entonces, cogemos, por ejemplo, estos cinco puntos, cogemos estos vértices del dodecaedro. Aquí tenemos ya todos los vértices. Bueno, y ahora siempre tenemos que, por ejemplo, estos tres están alineados, ¿no? Vamos a hacerlo con playla. Escogemos estos tres puntos que están alineados. De esta manera vamos a obtener un poliedro estrellado, ¿no? Tenemos también estos tres que también deben estar alineados. Veamos que las imprecisiones se van sumando, ¿no? Ahora también tenemos estos tres que deben estar alineados. Este punto. Este lo unimos con este. Vamos a ir haciendo pirámides que va a ser más sencillo si lo hacemos así. Y ahora aquí en el punto este vamos a tener, aunque no coincide aquí con nada, si alineamos este con este, es el la simétrica de esta línea. Entonces, viene por aquí los tres puntos alineados. Y lo mismo, igual que esta es paralela a esta, pues esta también será paralela. Y pasará por los tres puntos. Bueno, hacemos también esta línea que estará interrumpida desde este punto hasta este. Bueno, tenemos entonces este vértice, este. Esta, por aquí ahora una línea vertical hasta que corte a esta pirámide. Por aquí lo mismo, aquí la simétrica de esta línea y bajamos la vertical. Tenemos entonces esta pirámide, esta pirámide, esta, esta, y ahora aquí de estas cuatro pirámides tenemos aquí abajo las simétricas también. Que, bueno, vemos que está algo impreciso, pero bueno. Vamos aquí, esta pirámide, y ahora esta aquí. Aquí tenemos estas cuatro pirámides, luego tenemos esta y esta. Bueno, ahora unimos este punto con este, y lo mismo con este. Este con este. tenemos aquí una pirámide, otra pirámide, la prolongación está hasta aquí abajo, y lo mismo aquí. Bueno, con lo cual ya tenemos prácticamente todo resuelto. Aquí también tendríamos una línea de separación de esta pirámide con esta otra. Bueno, pues este es el poliedro estrellado que nos sale. Bueno, pues este es el gran dodecaedro estrellado, ¿no? y como vemos los vértices, los vértices de estas pirámides son en realidad los puntos del dodecaedro regular. Y de hecho ahora podríamos unir, vamos a hacerlo en rojo, estos puntos, y ahí tenemos realmente estos tres puntos deben estar alineados. Ahí tenemos ya el contorno del dodecaedro regular. Estos tres puntos también están alineados. Y lo mismo estos tres. De manera que la figura original que teníamos del como vemos el dodecaedro ahí lo tenemos. Tenemos entonces este punto podemos hacer esta línea roja. Este será coincidente con las negras. Este es cuatro. Bueno, pues esa es la figura del grande dodecaedro estrellado. Vamos por último a ver una relación que hay ahí en la proporción áurea. Tenemos en estas pirámides, vamos a coger una pirámide, vamos a coger la distancia entre dos vértices, por ejemplo esto le llamaremos B. Vamos a coger ahora la distancia de de una arista. Por cierto que aquí tenemos si cogemos estos puntos de aquí interiores nos vamos a unir. Bueno, pues como vemos esta configuración es en realidad otra vez esta misma figura. Si nos fijamos aquí un triángulo lo voy a dibujar aparte, aquí un triángulo, otro triángulo, vaya, se volvió ahí. Y ahora tenemos estos tres triángulos, o sea, aquí, viene por aquí, por aquí, bueno, pues es en ríazel icosahedro regular. ¿Por qué? ¿Y por qué esto sucede? Porque en realidad si nos fijamos esta es la base triangular donde se apoya esta pirámide, ¿no? Y lo mismo pasa con todas las otras, ¿no? Eso quiere decir que realmente aquí estaría la otra pirámide, así, el vértice estaría aquí coincidente con este punto. Bueno, con lo cual tendríamos ahí dentro el icosahedro regular. Eso quiere decir que continuamente se va repitiendo el icosahedro y el dodecaedro relacionados en esos dos poliadros con el poliadro estrellado que teníamos. Bueno, tenemos entonces esto, tenemos la configuración 3D, decíamos que este segmento distancia entre dos vértices de ese estrellado, pues le llamábamos B, vamos a llamarle A, a ver si vemos alguna en verdadera magnitud, aquí está, a esta medida, o sea, la distancia que corresponde en Ríaz si cogemos una pirámide de estas, por ejemplo, esta, este es el triángulo base, este triángulo está aquí en verdadera medida, bueno, no está el triángulo en verdadera forma, está esta arista en verdadera medida, esta. Bueno, pues hemos cogido esto, que es en Ríaz la anchura, esta, es la anchura de todo el icosaedro, sería del cubo que inscribe al icosaedro, podríamos hacer esto así, vamos a meter aquí el cubo que inscribe al icosaedro, bueno, pues decíamos esta medida es en realidad lo que llamamos B, mientras que ahora decía la arista esta es lo que llamamos A, y como ya sabemos pues B y A están relacionados en una proporción aoria, eso quiere decir que B dividido entre A nos da el número de oro 1,618 0,3,3,3 bueno, ¿qué otro número tendríamos? pues bueno, tendríamos también que esta medida es igual a si cogemos esta pirámide pues la arista de una pirámide cualquiera de todas estas que se apoyan en las caras, eso quiere decir que esto en verdadera forma, lo digo porque aquí está inclinado, pues será B, entonces ya podríamos coger el triángulo que tiene por base, el triángulo equilátero que tiene esta medida en verdadera forma la podríamos colocar aquí aparte, vamos a colocar el triángulo por ejemplo así, esta arista la coloco aquí en vertical y hago el triángulo equilátero con las bisectrices y ahora cojo esta medida B y sé que es la altura, entonces como lo hago por ejemplo en diédrico cojo sobre esta vertical esa medida que es la medida B y la coloco aquí proyecto estos dos puntos de la base y ya tengo ahí la pirámide en una proyección en planta y alzado bueno pues realmente esto es B que es aquí vemos que está en verdadera forma en verdadera medida ¿por qué? porque es una recta frontal al ser una recta frontal pues viene por aquí y es paralela al plano vertical ¿vale? mientras que esto era A aquí está en verdadera medida bueno pues sabemos que B dividido entre A nos da ese número de oro y tenemos que B también vale la distancia entre dos vértices ¿no? bueno pues esas son las relaciones que existen entre este poliedro estrellado y los otros dos poliedros ¿no? bueno podríamos seguir buscando más más relaciones pero bueno lo que no nos quedamos con el dato de que ese es realmente el número de oro ¿no? bueno por último el dodecaedro inscrito en el cubo ya para concluir pues tendría de arista C que es exactamente si esto vale A entonces cogemos este trozo más este y eso sería C eso quiere decir que B es A como A es A C y también daría el número de oro o sea que al sumar esta medida más esta o lo que es lo mismo A más C coloco ahora A aquí y aquí coloco C pues tenemos que A más C es en realidad B ya lo podemos escribir B es igual a A más C bueno y tanto esta relación como esta es lo que define la proporción áurea bueno pues hemos hecho el gran dodecaedro estrellado a partir de el primer estrellado del icosaedro sobre el que colocamos el dodecaedro y a partir del dodecaedro sacamos dentro el icosaedro y vimos las relaciones áureas que había ya